entre ahí poniéndonos en el... Dianita dice si le podemos desbloquear por favor la cámara en la ficción porque no se puede conectar y pues hasta que Diana se conecte voy a presentarles a nuestras invitadas y justamente de este segmento, estamos con Elizabeth Durazno, ella es de Sinchiguarmi es de la comunidad de Río Blanco de Molletur, realmente es un gusto para nosotros que Eli nos pueda acompañar, sabemos que a veces en cabina es más complicado por el tema de los horarios y demás y que bueno poderla tener aquí, ella es presidenta de Sinchiguarmi, es defensora del agua y de los páramos, realmente como les digo es un orgullo para nosotros poder tenerle a Eli en este espacio y estamos ya con Diana Moscoso ahora sí estamos con Cámara Dianita ella es gestora cultural, es investigadora transdisciplinaria y gestora cultural, como ya lo dije que con sus emprendimientos familiares como Centerline y el colectivo Madre Tierra acciona en la formulación y gestión de políticas, programas y proyectos para el desarrollo comunitario sostenible con metodologías innovadoras que facilitan la contextualización sociocultural, económica y ambiental de las estrategias trazadas, es máster en desarrollo rural y tiene una maestría en investigación en desarrollo local con mención en participación y organización social y es bióloga del medio ambiente realmente que gusto poderle tener a los vos podés compartir, que gusto verte a los tiempos, que quiero saber que están moviendo de nuevo varios espacios desde el Madre Tierra también, un espacio que personalmente pues me gustaba mucho y creo que a todos los que estamos aquí también. Entonces para empezar, no sé si Diana nos puedes ayudar un poco contextualizando a qué nos referimos cuando decimos desarrollo comunitario, un poco cuál es justamente el rol que las mujeres jugamos dentro de estos procesos comunitarios. Muchas gracias Evelyn, qué gusto. Quisiera retomar algunas palabras de la anterior de Fernanda, que la escuché, realmente nos lleva a una reflexión profunda, ¿no? Porque yo considero que sino que es lo que nos gobierna y esa pregunta nos lleva justamente, o a lo menos a mí me ha llevado en mis investigaciones a comprobar que nos gobierna una mirada que jerarquiza la diferencia, es un estado mental, es una forma de mirarnos y de mirar nuestras relaciones. Y eso yo lo aprendí con un hermano Mapuche, por eso rescato lo que ella decía, hay mucha memoria en el Aviyala, que no ha sido considerada para la humanidad. En el Azuay hay más de 12.700 años, así comprobadas científicamente, de que ha habido habitantes en esta región y el intercambio fue la estrategia fundamental, estrategia que ellos aplicaron para diversificar su medicina. Que necesitaban para pasar las glaciaciones, estamos hablando de grandes cambios. Para mí esa memoria es fundamental ponerla en el presente porque estamos frente a un contexto de cambio climático que no es broma, que científicamente lo respaldan desde muchas ramas. Estamos experimentando un cambio de época y no por un tema, insisto, no por un sistema, un modelo económico que se cae, porque esa realidad construida dentro de la mirada del mercado y neoliberal es un modelo económico, no es nada más que un modelo económico. Y nosotros tenemos varios modelos económicos. Algunos de ellos se han interpretado como economía popular solidaria y se han llevado a intelectualizar en la academia. Pero cuando yo voy a las comunidades veo que en sus estrategias de vida la tienen clara, porque hay un vínculo sustancial para perpetuar la vida que es la complementaridad y la reciprocidad y lo digo desde las teorías de la biología evolutiva de Maturana, un biólogo chileno que se metió en la sociología e hizo maravillas. Porque nos comprobó que también la teoría darwinista es simplemente una observación que hizo Darwin para entender la diversidad de especies en Galápagos, pero para nada es la forma evolutiva condicionada que tiene el ser humano, la cooperación, la simbiosis. Libre albedrío y elige cómo hace su relación. Entonces cuando yo hablo de desarrollo comunitario hablo de salir de ese estado mental, un estado mental de la sumisión, un estado mental en el que delego toda mi fuerza creadora, creativa a otro, porque eso me dijo mi hermano Mapuche, ¿no? Nosotros somos un estado mental en donde aceptas la sumisión de tu voluntad para que vaya alguien a representar tu sentido de vida y eso para mí debe cambiar. El contrato social requiere un cambio radical y siento que el derecho fundamental respetado debe ser la empatía con la obligación y la responsabilidad del cuidado y en eso entramos todos. Entonces cuando entro a apoyar, a aportar en las comunidades lo veo así y mis guías de cómo me relaciono con la comunidad ha sido siempre los niños, porque hemos olvidado escuchar a los niños y ellos son los más transparentes en cómo te comparten ese mundo que habitan. Y así muy ejemplo, muy breve, cuando estuve apoyando en Manaví a los niños después del terremoto, les pregunté a qué tienen miedo y un niño de cinco años me dijo yo no tengo miedo a nada porque si a mí alguien viene a querer que me dé miedo, yo saco la repetidora, es decir, la pistola y le doy un tiro en la cabeza. Un condicionamiento a la violencia en un niño de cinco años. Esas son las realidades que la economía debe cambiar. Entonces para mí la economía sí es mía y la economía la vivo desde la casa y la economía la vivo al cuidado de los niños, al cuidado de los adultos mayores y a escuchar las nuevas ideas porque los jóvenes nos están planteando otras formas de gobernar, nos están exigiendo otras formas de gobernar, nos están exigiendo otras formas de producir y eso nos lleva a plantearnos otra forma de vivir. Entonces desde ahí entiendo el desarrollo comunitario. Estoy tan de acuerdo con eso Diana y sobre todo con la economía es mía, es nuestra, es de la gente, no es de quienes día a día estamos ahí luchándola y eso me lleva también a presentar y a conversar y iniciar este diálogo con con Elizabeth Durazno. Eli, queríamos saber en esta misma lógica de comprender lo comunitario, de comprender las mujeres ahí poniendo la cuerpa, el cuerpo, sosteniendo los procesos, ¿cómo es la experiencia del Warmi Muyu? ¿Cuál es la importancia de este proceso comunitario que ha dado tanto de qué hablar y que ha sido un ejemplo constante para quienes no creen en esta forma asociativa, como decía igual Diana, sino que están pensando únicamente en el darwinismo, en la evolución, en el sobreviven más fuerte o no sobrevive, punto. ¿Qué puso usted frente a esta lógica desde el Warmi Muyu? Buenas noches y gracias por hacerme esta invitación. Bueno, yo directamente sobre la organización de las mujeres sin Chihuahua, es como para empoderarnos de lo que es lo nuestro, para poder, nos ha servido mucho, que para saber nuestros derechos, por ejemplo, y lo que es en Warmi Muyu es para demostrar y demostrar a muchas personas y más que todo a personas que solamente creen es en el poder, creen lo que es que por encima de todo está más el mucho el capitalismo, lo que es el, esto es lo que es de las transnacionales porque piensan que solo ese es el beneficio o solo ese es un, eh, una alternativa antes las, ante la comunidad y ante incluso a la ciudadanía, pero este es más bien, eh, la alternativa es también buscar otras formas de sacar en adelante a una comunidad o de sacar en adelante a las organizaciones, a las mujeres, por ejemplo, del campo, que muchas veces de las personas nos han hecho creer que, que la ciudad es mejor que, que las mujeres de las del campo, las mujeres de las ciudades, un poco más, mejor que la del campo, y también a decir que no, 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 nunca nos podemos tener nuestros derechos, pero ahora vemos a la realidad en todo el proceso que nos ha dado en esta lucha sobre la resistencia en contra de los proyectos mineros y en defensa de nuestras aguas es fundamental para nosotros es la tierra, la agua, directamente es vivir, convivir con la tierra, convivir con el agua, porque ese es un sueño para todo, para todo el mundo, porque si me quedo sin agua es que se acaba incluso el mundo entero. Y para nosotros es estas alternativas, por ejemplo, si me voy a coger una planta medicinal, no necesito estar buscándome una pastilla farmacéutica, directamente voy a mi huerta o así, una planta que está natural, sin ningún químico, y eso, es decir, nosotros con eso es para, para curar a toda la gente, así, incluso, por ejemplo, ahora en estas pandemias que estamos, nosotros más creemos en la, en las plantas medicinales del campo, que creer en las plantas, que creer en los farmacéuticos, entonces creemos en eso, porque si tiene una fiebre, ya sé que, que plantita me sirve para la fiebre, que planta me sirve para la tos y todo eso, y ese es un gran, un gran trabajo que se puede hacer las mujeres, las mujeres, porque aparte de eso, nos ha enseñado a nosotros a saber defendernos lo que es nosotros mismos de tanto, de tanto machismo, y ni un eso todavía ahora está bastante, bastante duro este, porque hay personas de las mismas comunidades, ni tanto de los campos, ni tanto de la ciudad, creen ser solo los hombres, los poderosos en cualquier cosa, tienen como corajes, tienen como a veces envidia de ver que una mujer quiera empoderar alguna cosa, entonces, como que quieren ser solo los hombres, y siempre nosotros nos ha hablado, nos ha dicho, no, no son solo los hombres, porque para mi parecer es todos somos iguales, si soy, si hay estudiada, no hay estudiadas, somos del campo, somos de la ciudad, somos todos iguales, somos humanos, y no cambia nada, pues es del campo la ciudad, lo único importante es del campo, es más importante, porque el campo vamos a comer a la ciudad, la ciudad es que si se trabaja el campo, si no se trabaja el campo, no hay que comer en la ciudad, muchos de estos tiempos de nos dice también, por ejemplo, cómo se moviliza la gente al campo, más al campo, que a la ciudad, bastante de la gente de Río Blanco, se trasladaron a la ciudad, diciendo que uno era por dar gusto a la empresa, diciendo que se quedan sin empleo, y otro es que por un busca de un estudio, pero ahora declararon la pandemia, todo el mundo es regresando, regresaron a la comunidad, entonces ahora es luchar contra, eh, mejor dicho, a favor de estas personas que regresaron, buscando hasta que se establezca, establezcan de nuevo en la comunidad, buscar de donde generar un apoyo para ellos, porque ellos se quedan sin trabajo, y también necesitan volver a a trabajar la tierra, ahora se dan cuenta que la tierra con el cual importante es para poder poder sobrevivir. Y la gente del campo general dice, en el campo no tengo, eh, no tengo, si tengo que comer y casi no necesito de la ciudad. Y eso es lo que es en las manos. Realmente conectando con con lo que dice Eli, porque es la verdad y es lo que justo decíamos, la pandemia nos ha evidenciado esta realidad de que las ciudades no se pueden sostener si es que no tenemos la, por ejemplo, una de las partes que es la producción agrícola, ¿no? O sea, no tenemos que comer, cómo vivir sin eso, pero también creo que nos ha evidenciado justo lo que, lo que Eli acaba de decir, estas redes de sostenimiento, ¿no? El, bueno, volvieron a la comunidad y ahora cómo hacemos, ¿no? Es un bueno, ya verán ellos cómo viven, para que se fueron y ahora regresa, que en cambio la lógica capitalista y muy de ciudad, sí, eh, nos mantienen, ¿no? Esta, esta, esta individualización, ¿no? Yo veo por mí y punto, y si el vecino se está muriendo, pues ya nada, ya el vecino. Entonces, todas estas cosas que se han ido evidenciando y que también Diana lo decía, hay en Dianita para ir complementando. Dentro del desarrollo comunitario, en las comunas se ve mucho, también, todas estas redes de sostenimiento que ya te decía, que se derivan ya en muchos proyectos. Hay personas que vamos y apoyamos como agentes externos a sostener los procesos, pero en muchos de los espacios lo que pasa es que el agente externo se apropia y piensa y dice, bueno, este es mío, cuando en realidad la idea es que la comunidad se sostenga. ¿Cómo desde lo que, del trabajo que tú haces y la experiencia que tú tienes has podido desarrollar y cómo es efectivo, digamos, desarrollar un proceso de sostenimiento desde la misma comunidad? Tanto en la parte económica y que esto sea amigable con la parte ambiental, pero que también tenga de por medio, pues, este enfoque de igualdad y de género, ¿no? Medio amplia y compleja la pregunta, pero esa. Parto diciendo que yo no idealizo la comunidad, yo la experimento y la exploro. Y hay muchos sitios en donde el indigenismo ha creado una ilusión, ¿sí? No todas las personas que habitan en la selva, no todas las personas que habitan en los páramos, no todas las personas habitan desde las relaciones de la complementariedad, la reciprocidad, el respeto. No hay de tal, hay mucha violencia en muchos lados y coexistimos, coexistimos con esas formas de vivir los valores, ¿sí? Para mí el construir comunidad es una forma de vivir desde el respeto, la complementariedad, la empatía y podrá parecer un discurso, pero eso se cultiva y eso se cultiva día a día, ¿sí? Y en algunas comunidades se mantiene vivo porque, insisto, esta memoria de cómo ocupamos el territorio desde estas relaciones tiene más de 12 mil años, ¿sí? Entonces está presente. En la escuela nos enseñaron lo de las clases sociales y lo de todo esto que sí reproduce formas de pensarnos en una relación que jerarquiza, ¿sí? Y yo siento que en la educación deberá de revisarse contenidos para reinterpretar esto de ser comunidad, ¿sí? Ese es mi aporte, mi reflexión desde ahí. Entonces, cuando llego a los territorios, yo escucho, en verdad, escucho primero a los niños porque ellos te dicen qué está pasando y te hablan... Esencial. Y a veces pensamos que los proyectos de desarrollo tienen que primerito hablar los presupuestos, tienen que primerito hablar sobre la cosa material y queda invisibilizado ese condicionamiento interno de las personas. El solo escucharles ya les empieza a dar una voz para que hablen ellos mismos, Evelyn. Las personas tienen toda la capacidad de decidir su futuro y de comprometerse con ello. Y estoy muy de acuerdo con Elizabeth. Muchas veces se llega a las comunidades y se habla con los hombres porque son los que han sido elegidos en las juntas parroquiales o deciden los presupuestos o deciden tal, tal, tal. Pero ir a los hogares y hablar directamente con personas como Elizabeth me hacen conocer otra comunidad. Me hace conocer a mujeres organizadas que están solas, muchas, o abuelitos que están solos, muchos, por los temas de migración porque hemos sido incapaces de invertir desde otras lógicas e invertimos desde el número de habitantes. Y no debe ser así. La inversión tiene que ir a igualarnos en las condiciones para que todos podamos crecer integralmente con dignidad. Entonces, claro, si es que nos acercamos desde esa mirada, podemos generar complementariedad. Estoy de acuerdo con Elizabeth, nos necesitamos. Por eso formamos la cooperativa, para poder trabajar con personas como Elizabeth. No exigimos títulos, exigimos experiencia y ganas de comprometerse a transformar y resolver temas como necesidades básicas de riego, de oficios que van siendo como invisibilizados y que nos damos cuenta que son vitales para una buena común, para una buena, para un bienestar de la sociedad en su conjunto. Como bien dice Elizabeth, ¿qué haríamos sin la gente que conserva el agua en el páramo? ¿Qué haríamos sin la gente que está cultivando el alimento a pesar de haber recibido en la reforma agraria las peores tierras, los peores suelos, sin acceso al agua? Entonces, claro, es gente muy valiosa, es gente que sabe mucho de cómo funcionan nuestros ecosistemas, por ejemplo, desde la parte biológica. Entonces, claro, lo que yo aporto, lo que aportamos con la cooperativa, es a buscar ese equilibrio, ¿no? Que si es posible, se llaman las ecotecnias y es una ciencia que está explorando la forma de habitar de las personas y desde ese conocimiento del ecosistema del que habitan, cómo generamos procesos de producción que cuiden los ecosistemas, cómo generamos procesos de construcción de casas que no irrumpan en el paisaje, que cuiden los ecosistemas y que además respeten el conocimiento de la gente que los habita. Porque en temas de medicina es muy cierto lo que dice Elizabeth, hay muchísimo conocimiento que ha sido poco publicado, poco difundido. Yo hice etnodotánica en Susudel y es impresionante respecto al autocuidado desde el cuidarse antes de, durante el embarazo, por ejemplo. Y es gente que ha llegado a tener sus familias sin ningún centro de salud, sin ninguna escuela, han construido sus propias casas comunales, sus propios sistemas de riego. Y yo siempre les digo, deben poner eso en el letrerito de aquí se hizo la obra del canal, ta, 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 ta. Valoren su trabajo porque la minga es, es un, es un sistema muy eficiente de hacer las cosas. Es muy eficiente. Lo dices y lo haces y todos aprendieron y todos salimos bien preparados y se hizo la obra bien hecha, pero muy poco ha sido integrado en los programas de desarrollo su valoración. Como esto aportó, esto aportó a la gente. Y no todos se suman a la minga. Hay dentro de las comunidades diferentes visiones, sí. Hay poca gente que se compromete a ese nivel, pero quienes se comprometen a ese nivel hacen grandes cambios. Y esos son los líderes de mi voto de confianza, ¿no? La gente con la que convivo y sé que tiene ese compromiso por el bien común. Y ahí entiendo lo que es la comunidad. O sea, hemos elegido cuál es el bien común que nos pone a trabajar juntos y a resolver temas que están en nuestras manos, darle solución. Eli, ahí me parecía importante a mí como para... Sumar opciones, ¿no? ...el segmento. Y gracias, Diana. Igual, este 3 de julio hubo un derrame de residuos tóxicos que se materializó en Ponce Enríquez por el colapso de una relavedera ubicada en la comunidad de Santa Marta en el sector 4 de mayo. Esto fue la empresa Ostro Gold y también las últimas semanas la empresa que estaba para realizar la... igual la minería en Quinsacocha, tras haber ganado el no igual por parte igual allá de todo el cantón. Ahora la empresa ha dicho que va a venir a Cuenca y en este caso serían emplazamientos igual en los páramos, bien no cercanos al Río Blanco, pero dentro de todo este espacio que realmente son los pajonales, donde nace el agua, donde hay una gran biodiversidad, donde están las personas ahí viviendo en sus comunas, en sus trabajos desde la agroecología. Entonces, como... ahí sí... cómo mirar este, ¿no? Y cuál es el rol en contra de las mineras y todo este... esta agenda extractivista que se está dando, ¿no? Bueno, en ese lado, yo diría que lo que es lo que pasó en la Ponce Enríquez, siempre nosotros nos ves invisibilizado y todo yo más o menos he escuchado que los mismos actores que son de la empresa Equagol Mining, son los mismos actores allá en lo que es lo que pasó ahora. Entonces, bueno, no es tan clara, pero he escuchado muchas personas que son los mismos actores. También mi empresa trabajaban con la Ponce Enrique, porque empezaron tan incluso de Río Blanco, a decir que van a hacer la zona relavera ya en la Ponce Enrique, porque diciendo que Río Blanco no aceptábamos. Entonces, es muy, muy preocupante para nosotros que las minerías no hay, no necesita esperar mucho tiempo para ya ver los resultados, como está afectando directamente a los, a las aguas. Y aquí no es solo los páramos, sino directamente afecta a toda la costanera, la costanera a la ciudad. Imagínense qué pasaría si se sentaría esa relavera aquí, lo que es en Cuenca. Estamos prácticamente, yo les digo así, acabados porque solamente en ver cómo está la Ponce Enrique ahora, y justamente que supuestamente la local de la Ponce Enrique quiere él, va a hacer una verificación, va a ver, está pendiente. Cuando, ¿qué va a decir él también? Ha sucedido esto, la otra cosa, él no va, no va a decir Chuta, vamos a sancionar esto, porque también él es parte de la minería, él también tiene la minería. Entonces, por lo tanto, las autoridades aquí no van a hacer nada. Esas aguas, ¿cuándo va a, cuándo tiempo va a durar para recuperarse esas aguas, volver a la normalidad? Y ahí tenemos el espejo ahorita que no necesitamos esperar más tiempo. Por lo tanto, a nosotros es muy preocupante y nos ha dicho directamente, nosotros nos seguiremos planteados y hasta cuando Dios diga hasta aquí y lucharemos como mujeres y ahí digo, no solo como mujeres, sino como pueblo y todo, luchar y mejormente lo que les invitaría es seguir uniendo más fuerza, porque para esto lo que nos viene no solo de la Ponce, porque de Río Blanco también están luchando. Las minerías, para ellos no hay pandemia, para ellos no hay cuarentena, para ellos no hay nada. Esto es un aprovechamiento para ellos, más bien para seguir avanzando ante la corte, ante las todas las autoridades, para seguir avanzando como minería, tratar de entrar a como dé lugar. Y por eso sigue habiendo en Río Blanco, por ejemplo, en actualidad sigue habiendo los confrontamientos entre los mismos miembros de las comunidades. que son enfrentamientos internos y esas cosas, y entonces hay los problemas ahí, y que dicen, enseguida sacan los antimineros, son estos los antimineros hacen esto, lo otro. Cuando siquiera no son capaces de visibilizar y ver si es que los que defienden a la minería están haciendo algo de malo o no, porque ellos son los causantes de todo, y quiénes son los culpables nos sacan a nosotros, de la cual ahora se mantiene un pretexto en, por ejemplo, en la entrada de mi huir, se mantiene un pretexto ahí, pasa el ejército, pasa los policías, o un pretexto que están viendo los vehículos que van a la costa, ese es un pretexto, eso no es, no es verdad que ellos estén controlando a los transportes de lo que es falso, salvo conducto de la costa, ni nada. Si no, ese es un pretexto, porque precisamente tienen que pararse ahí, cuando se tienen los diferentes puntos de ellos en donde tienen que ir a verificar, en total están justamente en la entrada de mi huir, ahí nos verifican a la gente de la misma comunidad, nos controlan cómo estamos entrando, si están armados, no están armados, si tienen orden de captura, si están denunciados, todo eso, preguntan, incluso piden los celulares, piden las cédulas para verificar si tiene o no tiene alguna demanda, alguna denuncia, mejor dicho, a las personas de la comunidad. Entonces, nosotros, ¿qué pasa ahí? Corremos un grave riesgo, riesgo ni tanto por la empresa, ni tanto por las policías militares, que nos siguen prácticamente hostigando en nuestras propias comunidades, en nuestras propias entradas de nuestros caminos hacia nuestras casas. Realmente, sí, yo creo que es importantísimo, ya que Pedro sacó el tema de esta forma. Igual, Diana, en ese, oyendo un poco lo que dice Elizabeth, y escuchando como desde esta, desde cómo abrimos el diálogo, desde entenderlo comunitario, no idealizarlo, pero sí entenderlo y respetarlo, realmente el problema de la minería ha sido, creo que una de las alertas rojas, una de las pandemias, por decirlo de alguna manera, que hemos venido denunciando, que han venido denunciando, que las mujeres muchas de las veces han sostenido estos procesos, hombres y mujeres, por supuesto, pero las mujeres, con los niños, con todo lo que esto implica, y nadie hace nada. Entonces, tenemos académicos, tenemos activistas, tenemos las comunidades, tenemos las mujeres, tenemos, y todos decimos, clarísimo, no a la minería metálica en los páramos, y luego de repente nos dicen, pero es que no hay de otro, es el modelo de desarrollo que tenemos. O qué quieren, esta me encanta, o qué quieren, volver a la época de las cavernas, donde no va a haber luz, donde vamos a morir todos. ¿Qué podemos decir, Diana, contra esto? Porque sí ha sido una bandera de sin etiquetas sacar a la luz todos los sectores que han dicho, es riesgoso, es peligroso, no. Depende con quién conversamos. Y en verdad, como digo, el mundo ha cambiado, la parte biofísica del planeta se ha puesto en extremos que nos llevan a altas temperaturas, y eso hace que nuestros sistemas de vida tengan que repensarse. Recién estuve en una reunión y estuvo el viceministro de Economía, y lo dijo, Ecuador tiene una nueva estrategia económica nacional, y no sé si le creo mucho al viceministro, pero decía el escenario mundial. Y es pésimo negocio la minería, es pésimo negocio la extracción del petróleo, el extractivismo, es pésimo negocio. Sí, se están abriendo y se están levantando con más fuerza los mercados verdes. La economía de Colombia se está sosteniendo por el mercado de carbono. Sí, Ecuador lo que le hace rico a nivel mundial es su biodiversidad, y yo lo reconozco como bióloga. Conozco gente de la selva que sabe muchísimo más que yo de ese ecosistema que yo dedicándole mi vida entera, porque ellas son varias generaciones que se han transmitido en un sistema de conocimiento diferente, pero complementario. Si el Ecuador da un giro a una economía que integre el conocimiento de su gente, desde otro pensamiento de equidad auténtica, como dice Elisa, de ponernos en el mismo diálogo, ¿no? Se levanta toda una estrategia que puede captar solo desde Alemania, en cooperación internacional. Hay una inversión ya comprometida para, solo para este año, de cuatro mil millones de euros para financiar estrategias de vida como la que lleva Elizabeth, ¿sí? Cuidando los páramos. Pero si nuestros elegidos políticos no consideran estas opciones como viables, como reales, ¿y dónde está nuestra atención? Por eso digo, ya no es tanto del gobernante de turno en verdad. ¿Dónde está nuestra atención? La política se ha vuelto marketing y marketing de discurso de lanzar personajes. Yo personalmente quiero ver acciones y si es que quiero ver acciones, lo puedo ver en mi localidad. Y yo haciendo también, yo comprometida, yo entrando en ese proceso de resolver estos temas. Porque esta economía solamente se puede levantar si nuestra gente, es decir, nuestros vecinos, comenzamos a poner lo esencial en el centro. ...de fondos, como esta estrategia de la financiación de la acción climática, se llama, ¿sí? Podemos inmediatamente reemplazar la minería, porque la minería hace acumulación de especulación de capital. En el caso de la minería artesanal o la minería local, como es el caso de Ponce Enríquez, también. Porque si es que hablamos de un bien común, justo lo que menciona Elizabeth. Si hablamos de un bien común, ya trasciende de donde yo habito a mis vecinos. Y esa contaminación que se dio, ¿cuántas generaciones va a perjudicar en la parte baja? Entonces no es buen negocio. No es un negocio que pueda entrar en la lógica de mercado, que en tendencia mundial está cobrando fuerza porque necesitamos adaptarnos frente al cambio climático. Yo creo que esta denuncia viene de la mano con pensar en lo comunitario, con pensar en otros medios de desarrollo, en otro sistema de producción más respetuoso. Yo creo que esto del COVID es y será una de las alertas que tenemos, pero viene un escenario aún mucho peor. Yo quiero agradecerles tanto a Eli como a Diana, que se han dado el tiempo de conversar, de debatir de temas importantes hoy en Sin Etiquetas. Con esto estaríamos ya, con el tiempo justo, y estaríamos cerrando este espacio de feminismos en el que hemos debatido lo comunitario, lo femenino y sobre todo el tema de también la nominería que ha salido dentro del proceso de la conversación. Yo quiero agradecerles igual, Evelyn y Pedro, por otro programa, otro domingo más, a pensar en lo comunitario, a pensar desde otras lógicas, desde poder construir otros mundos. Yo soy Cristina Almeida, fue un placer estar con ustedes. Evelyn. Sí, muchas gracias, Eli, gracias, Dianita, realmente. Gracias. No dejen también de ver lo que está haciendo el colectivo Madre Tierra, lo que están trabajando, el tema de Tren al Cielo, un proyecto que están haciendo con los niños que me parece divino, y hay que ir retomando estas otras redes, estas redes desde las bases, desde las comunidades. Como bien ya me decía, Dianita, sin idealizar, pero entendiendo que las lógicas sí son diferentes y que hay cosas muy valiosas que recuperar justamente de este convivir comunitario y que las hemos perdido. Realmente ha sido un programa súper enriquecedor. Toda la noche de hoy, todos los temas que hemos tratado, el poder de evidenciar las vulneraciones de derechos que seguimos viviendo, los diferentes grupos de atención prioritaria, las mujeres en los diferentes espacios, en los diferentes contextos. Y pues agradecer a Juan Andrés que nos ha ayudado a los controles una vez más en cabina y a la Suprema Estación por ser nuestra casa domingo a domingo. Pedro. Muchísimas gracias, Eli, Diana, Cris, Eve y Juan Andrés también. Gracias a todos los controles y a toda la gente que escucha semana a semana a la Suprema Estación y pues simplemente dejar con nuevas reflexiones, una nueva semana en semáforo amarillo, en medio de la pandemia, de la pandemia en términos de salud y en la pandemia en términos de corrupción también que vive este país a nivel político. Y pues realmente ir viendo cómo sucede esto y tomarnos en serio lo que Jacinta nos decía de tener empatía con las personas que tienen otras corporalidades, que tienen otras sensibilidades, que tienen otras capacidades sensoriales también de comunicarse y de vivir en estos entornos, en la sociedad como tal y el ejercicio de esos derechos. Y pues nada más para toda la gente LGBTIQ+, que nos escuchó, pues reempresarnos el tema de que las violencias, las discriminaciones como estructuras funcionan tanto en los heterosexuales como en las personas de la diversidad sexual. El sexismo, el machismo, la misoginia, son temas que hay que trabajarlos cotidianamente, individualmente, trasladarlo a discusiones y reflexiones colectivas y seguir cuestionándonos todo el tiempo como organizaciones sociales, qué es lo que estamos reproduciendo, qué es lo que estamos pensando, cómo nos estamos interpelando. Y eso pues nada más a toda la gente, recordarles el próximo domingo desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche, pues estamos aquí siempre por la 961 para que nos puedan seguir escuchando y pues con esto terminamos el programa Linda Semana a todos. Gracias. Gracias. Gracias.